¡Suscríbete al canal! ¡Vente, Pepe! ¡Vengase, Pepe! ¡Ya puedo andar, ya puedo andar! ¡Ay, Dios mío! El secreto de la hipnosis se encuentra en la respiración. ¡Larga! ¡Larga! ¡Suelte los brazos! ¡Suelte las manos! ¡Cale el aire! ¡Empiece a relajarse! Eso es el principio de la hipnosis. No se asuste. Confíe. Siga respirando. ¡Jale el aire! ¡Jale el aire hasta su vientre! ¡Lleve el aire hasta el estómago! Confíe. No le va a pasar nada. Con los ojos cerrados, con los pápados cerrados, vaya llevando su mirada hacia arriba. Los ojos hacia arriba de la cabeza. Siga respirando. ¡Jale el aire! ¡Empiece a relajarse! ¡Relajarse! Poco a poco empieza a sentir las manos dormidas. Empieza a sentir un cosquilleo y el sueño lentamente va llegando. Siga respirando. Sin miedo. Siga respirando. Empiece a concentrarse. Empiece a concentrarse. ¡Relájese! ¡Siga respirando! ¡Concéntrese! ¡Relájese! ¡Suelte su cuello! ¡Suelte cabeza! ¡Cabecita floja! ¡Y siga respirando! ¡Cabecita floja! ¡Duérmase! ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Siga respirando! ¡Jale el aire! ¡Afloje la cabeza! ¡Flojito! ¡Duérmase! ¡Más profundo! ¡Usted se duerme! ¡Se duerme! ¡Se duerme! ¡Cabeza floja! ¡Flojito! ¡Duérmase! ¡Más hondo! ¡Sin miedo! ¡Siga respirando! ¿Me puede ayudar? ¡Siga respirando! ¡Cale el aire! ¡Usted se duerme! ¡Se duerme! ¡Empiece a llevar el cuerpo hacia atrás y déjese llevar! ¡Suéltese! ¡El sueño va llegando! ¡Usted se duerme! ¡Se duerme! ¡Se duerme! ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Siga respirando! ¡Jale el aire! ¡Siga respirando! ¡Y duérmase! ¡Profundo! ¡Jale el aire hasta su vientre y siga respirando! ¡Suelte su cuerpo hacia atrás! ¡El sueño va llegando! ¡Siga respirando! ¡Usted se duerme! ¡Se duerme! ¡Su cuerpo va más hacia atrás! ¡Más hacia atrás! ¡Y usted se duerme! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Duérmase! ¡Bien hondo! ¡Jale el aire! ¡Siga respirando! ¡Siga respirando! ¡Siga respirando! ¡Su pensamiento se aleja y usted se duerme más profundo! ¡Cae más profundo este estado! ¡A partir de este instante dormirá por completo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno, cero! ¡Duérmase! ¡Duérmase! ¡Más hondo! ¡Jale el aire! Porque dentro de la hipnosis existen diferentes niveles o estadios, diferentes, vamos a llamarlo formas de llegar a estos estados mentales. Hay personas que llegan a un estado medio superficial, hay personas que van más profundo y personas que llegan, pero presentamos anclajes a la realidad. Todo depende de lo que uno tenga dentro de su alma, dentro de su corazón o dentro de su ser. ¿Me explico? En esos estados de hipnosis diferentes, podemos o sugestionar o programar mensajes. Todo depende del nivel al cual vamos llegando. Y no soy yo, es la persona que se va soltando, es la persona que se deja llevar, que va cayendo a lo más y más y más profundo de su cerebro. ¡Duérmase! Características de un estado hipnótico, en mayor o menor profundidad. Lo primero que vemos es un principio de hipotermia. Hipotermia. Hipo, falta de termia, calor. Por favor, Ana, usted que es de las duras de roer, de hueso colorado. ¿No lo es que lo que? No, yo sé que sí, pero usted es de las mías. Si usted le toca la punta de los dedos, los dedos deben estar helados, diría yo. Y no los he tocado. Siga respirando. Duérmase. Jale el aire. Ahí. Cuando es un estado hipnoideo, hay cierta reacción a esto. ¡Duérmase! Más hondo. Siga respirando. Vean esta diferencia. ¿Diferencia A? Diferencia. Segunda característica de un estado hipnótico profundo. Peso muerto en extremidades. Siga respirando. ¡Duérmase! Más hondo. Yo dije, hipotermia. Si vemos a la señorita de este lado, vemos que está titiritando. ¿Por qué titirita? ¿Por qué está temblando? Porque es una situación normal. Queremos producir calor y estamos haciendo la afección de nuestro cuerpo. Célula con célula. Producimos calor de alguna forma. O es un mecanismo de defensa del ser humano. ¡Duérmase! Empezará a desarrollar principios. Educación. Tendrá libre albedrío y libertad para elegir y saber escoger entre lo bueno y lo malo de la vida. Sabrá lo que es bueno y sabrá lo que es malo. Tratará de hacer las cosas de forma positiva. ¡Duérmase! Si sabe que tiene malas amistades que lo quieren incitar o lo quieren llevar a los vicios, pondrá tierra de por medio. Mente sana en cuerpo sano. ¡Duérmase! Más hondo. Suéltese. Relájese. Relájese. Duérmase. Duérmase más profundo. A partir de este instante, empezará a desarrollar habilidades. Desarrollará cualidades, aptitudes y destreza que le permitan mejorar dentro del trabajo en el que se desenvuelve. Buscará la calidad total. Buscará la excelencia dentro del servicio. Desarrollará ese no sé qué, que qué sé yo, que le ayudará a mejorar en la vida. ¡Duérmase! Se convertirá en una o en una o en un protagonista de la vida. En una persona mucho más optimista. En una o en un ganador, en una o en un vencedor. Contésteme con la cabeza, entiende lo que yo le digo. Contésteme con la cabeza, entiende lo que yo le hablo. Pero, usted podrá dar a conocer opiniones, puntos de vista, perspectivas. Dará a conocer sentimientos, ideas e ideales sin miedo. ¡Duérmase! Le voy a contar a tres y dormirá totalmente. Uno, dos, tres. ¡Duérmase! Suéltese. Mójese la boca. Mójese la boca y los labios. Empiece a tranquilizarse. Empiece a aumentar la temperatura corporal. Y se elimina el frío, la molestia y el malestar. Respire tranquila. Pausa. Lento y profundo. ¡Duérmase! Conté a tres y despierta. Tranquila, relajada y descansada. Uno, dos, tres. Despiértese. Despiértese. Golpecito en la frente allá, por favor. Despiértese. Buenos días, solecito. Uno. No. Sala que lo que tienes que sacar. No. 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 No.